El INE se encuentra bajo asedio, eso es lo que dicen algunos analistas. El Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, nos ha dado elecciones creíbles y además alternancia de partidos en el poder durante algunos años, durante ya más de una década. Sin embargo, algunos piensan que eso no es necesario. Hoy tengo con nosotros en la entrevista a Ciro Murayama, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, hay quien dice, el propio presidente de la República no ha ocultado que no le gusta el INE, que piensa que el INE es parcial. ¿Es realmente parcial el INE? No, y creo que la prueba es la elección con la cual el presidente llegó a su cargo. Es decir, él incluso no tenía un partido político hace unos años, creo Morena, que este INE acreditó como nuevo partido. Fue a las elecciones de 2015 con financiamiento público, acceso a las prerrogativas de radio y televisión. Con eso desplegó su campaña. Y después fue a la campaña electoral con todas las garantías que tienen las oposiciones. Y gracias a ello, y a unas elecciones perfectamente limpias, donde la gente se manifestó a su favor, es presidente. Si el INE hubiera tenido algún sesgo, pues no habríamos tenido tres alternancias en la presidencia en lo que va del siglo. Tenemos lo mismo, un índice altísimo de alternancias en los municipios, en las gubernaturas, que ahora nosotros tenemos que ver ya con esas elecciones también instalando las casillas. Entonces, yo creo que los datos duros pueden verse por cualquier observador para constatar que en México las elecciones se hacen bien, que cumplen su función fundamental, que es que la ciudadanía votando en secreto y en libertad decida quién la gobierna y quién la representa. Y eso ocurre una y otra y otra vez en México. Dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se comprueba que el INE no es imparcial, que no es equilibrado, porque avaló un supuesto fraude electoral en el 2006. Y, de hecho, recientemente citó un desplegado que tú firmaste y del cual tú fuiste responsable en 2006. ¿Hubo un fraude en el 2006? No está demostrado. 14 años después creo que ya ha corrido mucha agua bajo el puente. Esa fue la postura del entonces candidato López Obrador y un conjunto de profesores universitarios, intelectuales, científicos, artistas. Firmamos 120 personas ese desplegado, en donde había premios Nobel, exrectores de la UNAM, etcétera, una comunidad muy diversa, llamando a la defensa de las instituciones y de la pluralidad. Como no compramos la tesis del fraude, le incomodó. Y eso es lo que tiene la libertad de expresión, que a veces incomoda a quienes quieren que todo mundo piense idéntico a ellos o que sean sus seguidores. Entonces, pues ese desplegado ahí está, es público. Yo, como el presidente lo refirió, lo puse en mis redes sociales para que se vea que no avalamos ningún fraude ni incurrimos en ninguna... De hecho, lo que decían era que había ciertos procesos, que ya estaba el tribunal y que el tribunal podía dirimir todas las irregularidades que hubiera, ¿no? Así es, que hay instituciones que se han edificado precisamente para hacer frente a estos conflictos. Estos instituciones que no había en los años 80, cuando el gobierno era quien controlaba las elecciones. Ahora es una autoridad autónoma la que organiza y el Poder Judicial, una sala superior perteneciente al Poder Judicial, quien califica la elección. Eso es lo que tenemos. Y yo creo que hay que preservar eso y no volver a los intentos de que el gobierno influya, controle al árbitro electoral. Ciro, ha habido una gran controversia ahora con la designación de Edmundo Jacobo, la ratificación como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Primera pregunta, ¿es legal la ratificación? Segunda, ¿es ética? Sí, es legal porque la ley permite que una persona pueda ser nombrada dos veces en el INE como secretario ejecutivo. Él fue nombrado la primera vez hace seis años, su encargo dura seis años y el consejero presidente es quien puede hacer la propuesta y tiene que haber una mayoría calificada de ocho de los once consejeros para la designación. El voto fue ocho a tres. Eso se cumplió todo lo que establece la ley y es ética, yo te diría, porque es una persona que ha probado su honestidad, su profesionalismo, su capacidad de liderazgo. Es quien llevó las elecciones del 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador. Así es, él fue la cabeza de la estructura que se movilizó en todo el país para asegurar unas elecciones ejemplares. Esa persona que hizo su trabajo de manera impecable con el cual ganó el presidente López Obrador, pero también organizó las elecciones de 2015, donde debutó Morena. En fin, una y otra vez es un funcionario que acredita su capacidad en el INE, decimos que no rivaliza la honestidad y la experiencia y el profesionalismo. Al contrario, se retroalimentan. Y confirmamos en su cargo a un funcionario... ¿Por qué nombrarlo hoy y no esperar a que lleguen los nuevos consejeros electorales en abril? Sí, porque para nadie es un secreto que el INE está viviendo un contexto de mucha agresión externa, de intentos de captura de su autonomía política y de manera expresa incluso, en los últimos días hay importantes miembros del partido del gobierno, del gobierno mismo, a nivel de secretarías de Estado, que han hecho pública su intención de intervenir en la vida de este instituto autónomo. Entonces, fue una medida de precaución política ante un contexto muy peligroso. ¿Qué pasa si ocurre lo mismo que ocurrió con la Comisión de los Derechos Humanos? Esperemos que no. Y hay gente que no tiene experiencia, que incluso viene a entorpecer el trabajo institucional. Que caeríamos en una parálisis en los meses previos a iniciar el proceso electoral más complejo de la historia. El INE no puede estar sin el jefe de su estructura ejecutiva y ese era un riesgo, que hubiera la intromisión externa para dejarnos con las manos atadas. Ha habido iniciativas incluso para remover a Lorenzo Córdoba, como eso necesitaría una reforma constitucional y las matemáticas congresuales no dan, pues entonces lo que intentaron hacer quienes buscan vulnerar la autonomía del INE fue impedirle que confirmara a su secretario ejecutivo. La decisión entonces que tomó el Consejo General fue dar certeza de que va a haber continuidad, de que va a haber dirección en el INE y que nos vamos nosotros a enfocar en lo que tiene que estar esta institución dedicada, que es a preparar la elección del 2021. Los partidos políticos ya no votan, pero ¿cuál fue la posición de los partidos políticos? Cuídate qué interesante, qué pregunta tan pertinente, Sergio, porque uno esperaría que los partidos, dado que hay tantas críticas afuera, ellos mismos, que son los principales interesados en que el árbitro sea imparcial y sea profesional, celebraron cinco de ellos el nombramiento de la ratificación de Mundo Jacobo. Y dos no abrieron la boca, no hicieron ninguna crítica, entonces pues mayoritariamente hubo un respaldo, no hubo ningún cuestionamiento en los partidos, sí hubo un diputado de Morena. Dijiste que dos no abrieron la boca, pero son seis partidos, ¿no? Son siete. Ah, son siete partidos. Son siete, sí. PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde respaldaron la designación, el nombramiento y Morena y el PT no intervinieron en esa sesión. Sí lo hizo un diputado de Morena, que es consejero del Poder Legislativo, que nos sugería que nos esperáramos a que hubiera cuatro nuevos consejeros. La verdad es que el Consejo del INE se va renovando cada tres años y, por ejemplo, hace tres años que se renovó y llegaron tres colegas, pues en ese momento no se hizo un cambio de la estructura ejecutiva. O sea, el Consejo tiene su lógica, toma determinaciones, y la estructura ejecutiva sigue su trabajo, tiene continuidad. Entonces, no hay más que intencionalidad política de frenar el trabajo de la institución, el querer condicionar la designación del funcionario más importante de la institución. Hay quien señala que corremos el riesgo de que los cuatro nuevos consejeros representen el punto de vista del gobierno, que sean una correa de transmisión de los deseos del gobierno. ¿Qué piensas? ¿Existe ese riesgo? Creo que existe. Creo que no hay la suficiente sensibilidad y altura de miras para entender que al gobierno le conviene que haya un instituto electoral autónomo sólido para que el gobierno da un paso como ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos, lesionando a una institución que además va a arbitrar la elección intermedia y después la presidencial cuando se va López Obrador. A él le conviene que no haya cuestionamiento sobre el árbitro electoral. En 2003 hubo un mal arreglo en la Cámara de Diputados, no fueron nombrados los consejeros por pleno consenso y ese error se fue extendiendo hasta 2006, esa elección tan complicada. Elecciones competidas en México va a haber una y otra y otra vez. ¿Qué les conviene a todos los jugadores? Que sea el voto libre y secreto de la gente quien determine ganadores y perdedores y no acusaciones de intento de injerencia desde el gobierno. Yo creo que si en el gobierno hay la suficiente convicción democrática y altura de miras, se podría hacer una designación de personas competentes, imparciales, gente con una trayectoria de prestigio que lleguen a sumar su experiencia y sus esfuerzos al trabajo institucional y no gente que llegue con la consigna de favorecer a algún actor. La verdad es que las elecciones se ganan en las urnas y en la voluntad popular, no sujetando al árbitro. ¿Hay un debilitamiento del presidente, del consejero presidente Lorenzo Córdoba? Bueno, yo creo que hay un asedio contra Lorenzo, incluso algunas expresiones que son muy preocupantes, que en democracia no deberíamos de estar viendo. Vamos por ti. Así es, no te vas a escapar. Bueno, ese es un lenguaje, perdón, cansteril, no es un lenguaje de políticos demócratas. Y creo que al mismo tiempo en la opinión pública empieza a surgir una profunda preocupación por el deterioro que puede vivir el INE que encabeza Lorenzo Córdoba. Entonces, también creo que hay un amplio respaldo de intelectuales, de distintos sectores, de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil que reconocen el trabajo de Lorenzo, como lo debería de reconocer, y del INE, pues los propios beneficiarios del resultado electoral de los comicios que nosotros organizamos. Es un poco paradójica esta animadversión. Yo nunca la había visto en la historia del IFE-INE, son 30 años, que un presidente sea tan severo con la institución que organizó. Que abiertamente cuestione a la cabeza y a toda la institución, porque en múltiples ocasiones ha dicho que el INE es corrupto, que el INE tiene demasiados buenos sueldos, que el INE tal, en fin, siempre está atacando al INE, el propio presidente de la República. El INE es un organismo del Estado y el presidente de la República es el jefe de gobierno y es el jefe del Estado. Él debería estar interesado en que todas las instituciones que la Constitución contempla estén sólidas y cumpliendo con su trabajo y no debilitadas. ¿Te preocupa el futuro? Por supuesto. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por haber conversado con nosotros aquí en la entrevista. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, le agradezco el habernos prestado atención y lo invito a que nos sintonice nuevamente en la próxima emisión de este programa. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.